como andas? llegó el día y es el momento de empezar a operar otra pedalera, acá me la trajo el cliente y te la muestro, abrí simplemente para ver de qué se trataba, es una pedal train de las grandes grandes y como puedes ver es un despelo techo, de esto hay cosas que hay que después ponerlas en su lugar, que las vamos a sacar de acá, el pedal de expresión está conectado de una forma que no debería de ir, pero bueno, no importa, vamos a ver todo lo que hay para hacer en esta pedalera, que son varias cosas, la mastermind está alimentada con la fuente, cosa que es innecesaria, así que ya la vamos a sacar, hay un montón de cosas que hay que cambiar de acá, toda la alimentación y el cableado de audio obviamente lo vamos a hacer a medida, el cableado midi también, vamos a reorganizar, reordenar si querés un poco todos estos pedales, vuela el ocd, entra el blues breaker, qué más tenemos, bueno la suma va a ir abajo, obviamente para hacer lugar, además no tiene mucho sentido que esté ahí arriba y después, bueno, es cuestión de empezar a hacer todo el cableado prolijo, así que te iré mostrando cómo vamos avanzando con esta pedalera en GH Systems, obviamente cableado de audio, todo con evidence audio y vamos a estar usando las fichas Squareplugs, así que ya vas a ver más al respecto bien, acá tenemos ya un avance fundamental, que era requisito que ponía al cliente, que le mandemos la fuente suma, abajo de la pedalera, lo cual no es fácil, porque no tenés adaptadores como si hay adaptadores de google app para pedal train, de hecho los probé y no funcionan, así que lo que hice fue magia, como ves, está puesta, no se mueve, le pusimos unos adaptadores tipo grampas acá, agujero, agarras agujereadora, atornillas, lo mismo acá, ahí se pasó un tornillo con tuerca, de hecho, porque si no, no iba a quedar bien, así que listo, ahí está la pedalera, la fuente, perdón, completamente agarrada a la pedalera, ya tenemos firme la fuente abajo, ahora hay que empezar a poner todo, muy bien, y ya tenés la PVC 10 puesta sobre la pedalera, ya está agarrada, obviamente la tengo que rotular, hay que hacer un montón de cosas, esto recién empieza, pero te quiero mostrar algo custom, que hacemos para el caso de esta pedalera, ya te mostré que abajo amuramos la suma de Strymon, lo cual no es fácil, y acá tenés otra cosa que hicimos, que es un golazo, como podés ver, ahora esta pedalera tiene su pachera, tiene entrada y dos salidas, básicamente no están rotuladas, pero lo que hicimos fue adaptar un frente de rack, lo atornillamos ahí, y ahora tenés entrada y dos salidas en esta Novo 32 de Pedaltrain. Estoy en obra, escuché el quilombo de fondo, pero no hay nada que me detenga, sigo con la pedalera, y acá te muestro algo más, están todos los pedales presentados, si hay algunos que están fijos, otros que no, es que no hay nada de audio puesto, lo que sí está puesto es el power, si en este momento está todo alimentado desde la suma, y está el midi también, hecho a medida, si ves todos los cables, los midi hammer tomaban control, eso está todo liquidado, y ahora te muestro abajo para que veas como ya quedó prolijo todo el cableado de power, si, power y midi, hecho, todo atado, todo precintado, todo perfecto, todo andando. Ahora, mientras me siguen torturando con los martillazos, vamos a empezar a hacer un poco de audio, y en un rato te muestro más novedades. Muy bien, acá ya podés ver bastante avanzado el tema del cableado de audio, si te había mostrado power, y ahora te muestro audio. ¿Qué tenemos hecho hasta ahora? Bueno, están los tres Strymon, como podés ver, ya te había dicho que el power, el midi estaba, ahora ya tienen audio, son los que tenés acá en los loops de abajo, de la línea de abajo. También tengo hechos los cables que van a la pachera, que son estos dos de acá, que van a la pachera del panel trasero, y el de entrada, para que el cliente no tenga que tocar nada, simplemente se conecte a la parte de atrás de la pedalera. Y acabo de pachear el boost de Vertex Effects, así que ahora voy a seguir metiendo... No, te la muestro abajo porque tengo que atar cables y empezar a organizar, pero en un rato sí la vas a ver abajo. Y finalmente todo va llegando al final, y acá podés ver el cableado de audio ya terminado. Obviamente ya te había mostrado power, te había mostrado midi. Bueno, ahí tenés el cableado de audio, todo hecho. Cable de dos colores, el color morado, si querés, burgundy o como le quieras decir, es The Monorail de Evidence Audio, y el color, yo que sé, violeta o como te guste. Esto es Mini Ultramaric de Lava Cable, misma calidad que el de Evidence Audio, pero simplemente otro cable diferente. Así que está divertida, con dos colores diferentes la pedalera, además de los cables negros. Está todo atado, no se mueve absolutamente nada. Y ahora lo único que me quedaría... Bueno, acá tenés obviamente todo ruteado, sí, a la pachera que le hicimos. Y lo único que me queda ahora es mostrarte cómo quedó de adelante la pedalera terminada por completo, rotulado, etc. Muy bien, y acá me queda ya lo último para mostrarte que es cómo terminó, sigue estando arriba la pedalera. Ahí la podés ver por completo, todo terminado, está rotulada ya la PVC 10 de RJM, para que sepa el cliente en qué loop está cada pedal. Así que todo rotulado, todo cableado, todo absolutamente listo para entregar. Lo único que vamos a hacer ahora es... La conectamos, esta recordad que es una pedalera que va al frente de un amplificador, así que ahora la conecto, vamos a corroborar que esté todo andando, lo cual seguro es así. Y vas a escuchar nivel de ruido, cómo suenan los pedales, etcétera, etcétera. Y esta parte del vídeo va a ser medio atípica, porque como ya te comenté, estoy en obra, así que por ahí vas a escuchar martillazos de fondo cuando estoy hablando. Con el audio lo tengo bastante solucionado, porque vamos a grabar por línea con muy buena calidad. Estoy conectando la pedalera a mi Synergy Sim 50, ese es el cabezal de 50 watts que ves ahí, para dos módulos Synergy, y estoy yendo al canal limpio de un módulo Friedman BBB, que es ideal como plataforma para pedales, así que ahí va a sonar toda la pedalera que ya la viste armada, que básicamente el canal limpio suena así, es un canal limpio estándar, muy muy clean copado. Y ahora lo que voy a hacer es ir prendiendo y apagando los pedales desde la Mastermind PVC 10. Están todos los loops y los pedales obviamente rotulados, con lo cual vamos a ir escuchando el onda. Primero el Centaur, que es el que tenemos allá arriba, obviamente el Clown, que es uno de los que más me gusta. Espectacular, luego tenemos el King of Stone Analog Man, sí que tiene dos modos, lo ves acá violeta, si acá en el extremo, está en el primer modo, está en cual canal limpio, lo activo, un overdrive muy tranquilo, encima yo lo tengo activado bastante tranquilo. Segundo modo, que es muy similar, con un carácter diferente y un poquito más de gain. Lo interesante es que podés combinar ambos modos si querés, entonces tenés un gain más gain. Perfecto, luego vamos a ir al Marvel, que obviamente como lo podés ver, tiene toda la onda Marshall, así que escuchalo como suena. Si no lo prendo no va a sonar ¿no? luego tenemos el blues breakers y de marshall, super vintage este pedal una de las disto overdrive o como le quieras decir que más me gustan es el Andy Timmons tiene varias versiones Andy Timmons en sus pedales algunos hechos por el Xotic este está hecho por la gente de JHS y suena el boost que tenemos acá de Vertex fíjate que lo tengo en cero ¿y por qué es así? porque el cliente simplemente lo usa para controlar volumen a este pedal vos le conectas un pedal de expresión como el Roland EV5 que tengo conectado ahí y te permite manejar el volumen entonces si yo lo muevo no pasa nada ahora fíjate si lo dejo en cero y prendo el loop 6 no hay audio ahora le puedo dar audio tranquilo lo cual si activo una distorsión vamos de nuevo al Timmons voy a tener el volumen como si fuese un master volume ¿si? no como si fuese el volumen de la guitarra esto está muy bueno por ejemplo si querés activar delays ya que está vamos al timeline y por qué no le sumamos el Big Sky para Reverb un espectáculo volvamos solamente al boost obviamente controlo con el pedal pero además lo puedo bustear, puedo bustear sin la señal escucha si por si necesitas bustear señal tenés esa opción también te estábamos hablando de los pedales los Strymon tenés acá las modulaciones que te brinda el Mobius que están buenísimas y un clásico sumar una buena modulación con un delay y un radar un poco de balancia y ahí tenés un ejemplo de lo espectacular que quedó sonando esta pedalera calidad de audio ultra pro y nivel de ruido cero sonando en el número de ruidos cero de la guitarra Gracias.